La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Y aquí estoy, amigos y amigas, resoplando un poco, porque sí, estamos en la sexualidad femenina, hemos llegado puntuales a nuestra cita, pero a veces parece que las cosas no se quieren grabar y han quedado programas fantásticos. Y aquí estamos Laura López y Elena Trujillo aquí encontrándonos en el Skype con la grabadora y con todas las cosas. ¡Ay, ha dicho nuestro secreto! Sí, es que debe ser que nos gusta encontrarnos y hablar de estos temas, porque planteas cosas muy interesantes. Laura, lo vamos a volver a hablar de ello, porque seguro que podemos afinar aún más. Adelante. Sí, a mí me parece que es un tema bastante interesante el hecho de que lancemos esta pregunta, y os digo una conversación que mantuve con una persona y me indicó. ¿Hasta qué punto estamos encaminados a un control de cada paso que damos a través de Internet, las redes sociales? Deberíamos alentarnos y alentarnos también, ¿no? Es que, mira, hay una noticia que decía que China propuso un sistema que se llamaba algo así como Social Credit System, en el que se puntuaba a los ciudadanos del país en base a las acciones que hacían. Es decir, había como unos parámetros y había un juez que declaraba si un habitante era una mala persona o si era buena en base a si pagaba sus deudas, si mentía, si lo valoraban otros usuarios. Entonces, ¿hasta qué punto, aunque eso sea anecdótico, porque luego lo trasladamos en cada lugar, en cada sociedad en la que vivimos, todo el mundo que nos está escuchando, ¿hasta qué punto eso no está sucediendo en cada uno de los lugares en que habitamos? ¿Hay una especie de represión, por así decirlo, o control al ciudadano, en el que estamos siempre expuestos a la opinión pública, a que se nos valore, se nos critique? Y bueno, esa pequeña muestra también la vemos en Internet, ¿no? Hay un negocio, hay un servicio y hay personas que lo puntúan, que lo valoran, empresas que contratan incluso a otras para que puedan criticar y así la opinión no vaya a comprar su producto, su servicio. Estamos en ese continuo valoración que hasta tal punto nos está convirtiendo un poco en una obsesión o en un escaparate que nos está mermando también a ese, podemos decirlo, a ese ser humano, ¿no? Porque el ser humano se equivoca, necesita crecer, hay momentos... Laura, una pregunta de dos minutos no puede ser. O sea, es que me he posicionado. He tomado carrerilla ya y no puedo parar. Y es que le tengo que decir que, Laura, cuando nos escribe preguntas en psicoanálisis a la carta, hay que ajustarse, porque vamos a ver lo que quiere decir esta mujer. Porque usted hace un tratado de tres páginas. Elena, es que me gusta aprender. Me gusta aprender. Quiero saber. Que eres una preguntona. Esto es del neurótico, eso de querer saber. Forma parte del instinto del saber normal. Es que estoy como una niña, Elena. Pero tú quieres saber todo de golpe. Ahora estoy como de niña, de niña me reprimieron y ahora estoy como de niña otra vez. Claro, el científico tiene que hacerse preguntas. Ayer recuerdo a una compañera en el seminario, Simon Freud, que decía, Freud, siempre nos deja una pregunta abierta. En 20 años mantiene esa pregunta, iba trabajándola y tal, y por fin te da alguna respuesta, pero sigue interrogándose. Como que nunca daba por finalizado algo, sino que siempre habría nuevas preguntas para seguir estudiando y avanzando y reconociendo que la ciencia, ese estímulo, es el que te mueve a investigar, a buscar contradicciones y a buscar, bueno, esa inquietud de querer saber. Pero no para acabar con ninguna respuesta cerrada, que es lo que hacen los periodistas. ¿Qué es lo que hacen aquellos que no quieren permitir que otros crezcan, sino que quieren acallar las bocas? Entonces, en este espacio, y con tu ayuda, por supuesto, y con la de Clemence, pues pretendemos eso, no cerrarle la boca a nadie, sino aportar puntos de vista. Nosotras estamos fundamentalmente alimentadas por la poesía y el psicoanálisis, y por eso nos planteamos que el ser humano es contradictorio de por sí. Es decir, que los polos opuestos, esa idea de que ahora somos más libres que en otros momentos históricos, o tenemos más medios para participar, para poner nuestras opiniones, es cierto de alguna manera, pero de otra manera también es cierto que igualmente estamos sometidos a un nivel alto de represión, de persecución, en primer lugar desde nosotros mismos, por nuestra propia represión psíquica, por nuestra moral, nuestra intolerancia a pensar diferente y a ciertas tendencias que tenemos cada uno de nosotros. Como cada uno de nosotros reprimes, ahí se produce esa diversidad y la particularidad, la neurosis de cada uno, y luego nos ponen videocámaras, nos dan tarjetas de crédito, nos dan redes sociales, pero que nos están luego pidiendo todo el tiempo información y que de alguna manera quieren unificarnos, quieren predecir o decirnos lo que queremos comprar. Es decir, que van matando un poco esa energía psíquica que proviene del deseo y que el deseo inconsciente no tiene objeto, lo único que quiere es expresarse. Por eso se satisface más con la actividad artística o la actividad intelectual, el deseo, que comprándose una ropita o que comprándose el televisor último modelo. Por ejemplo, que hay que tener cuidado en el uso que hacemos del dinero, porque estamos muy enseñados por el capitalismo a comprar cosas, pero no a comprar los espacios para poder crecer, para poder aumentar nuestra energía, para aprender a desear a los otros, porque no es encerrado cada uno de nuestras casas con la televisión, con el ordenador, con la tableta, con el móvil. Cada uno encerrado en una... Es como fantasear. Pero todo asistido por ordenador. Y claro, Laura, por eso te tenemos a ti que nos traes algún poema. Sí, 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 traigo un poemita. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? De Miguel Oscar Meneza. ¿Qué hacer? Diría que esta es una pregunta moderna y antigua. Una pregunta que no merece desatenciones. Sin fuertes deseos, sin grandes ganas de vivir, sin grandes energías, vivir es complicado. Está claro que yo he sido torturado. La libertad, por lo tanto, me sirve de poco. Quedé atemorizado. Fui arrastrado por sórdidas cadenas hacia esta nada inconmensurable. Fui amado por varias mujeres. Fui atrozmente descuartizado. Ahora soy escritor. Otro tiempo. Una voluntad en medida. Todo cojones. Fui aquel que tomándola entre mis brazos le quité la vida. Fui aquel que entre mis brazos le devolví el aliento. Bien, no puedo más. Que ahora haga lo que quiera. La inseminación artificial también hará su estrago. Se volverá una vez más a sentir que las razas superiores deben ir exterminando lentamente las razas inferiores. Las ciencias vienen asegurando el porvenir de esta ilusión. Lo artificial nos terminarán diciendo siempre es más perfecto que lo humano. Y para controlar el proceso irán prohibiendo la heterosexualidad. ¿Usted vio alguna vez un orgasmo? ¿Usted se dio cuenta que desde hace varios siglos nos vienen diciendo que somos demasiadas personas para tan poco mundo? ¿A usted no le dijeron todavía que el trigo, el petróleo, que el sol o la energía atómica son más que usted? El goce propuesto, como usted se dará cuenta, es en definitiva su preflor. Ya que no encuentra en el sistema su propio tiempo y ocurre entonces en el tiempo de las producciones sociales. Donde toda furia se hará sonido, donde toda energía se hará cosa. Y el amor no existe, porque el amor es un desvarío incontenible a plena luz, delante de todo el mundo. Ningún sistema que se precie de tal puede sostener su vigencia. Perdón y gracias. Gracias, Menaza. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Gracias por darnos esa energía y esas enseñanzas que nos permiten ser a cada una de nosotras diferentes y sobre todo enseñarnos el camino del trabajo. Porque ahí vamos a encontrar la poesía, vamos a encontrar el arte, vamos a encontrar el amor, vamos a encontrar el dinero. Así que muchas gracias por ser un hombre generoso y sobre todo un trabajador. Sí, si no caemos en los mecanismos de la neurosis, porque son los que utilizan los consumistas, toda la publicidad para atraer lo que nos falta. Que es eso que decía, que nacemos incompletos, en el sentido que siempre va a haber esa falta en nosotros y eso es lo que utiliza el mecanismo de la consumición. Claro, invertir en lo psíquico te ayuda a producir otra persona en ti, más humana. Y hablar de estos temas me hacía reflexionar también. Hay muchísimas asociaciones y foros y organismos de alguna manera o agrupaciones donde con la idea de encontrarse mujeres, de apoyarse entre ellas, de fomentar el feminismo, bueno, que sí, que es cierto que se organizan comidas, almuerzos, que se trabaja por una imagen de una mujer que se expresa, que no se queda en casa, pero también me pregunto de alguna manera si es solo esa apariencia porque se sigue trabajando desde esos modelos en una mujer objeto, en una mujer que todavía está muy aferrada o anclada en la familia que le cuesta mucho liberarse y hacer su propia vida, que es decir, que tira mucho de ella lo moral. Se nos sigue mostrando imágenes de mujeres con unos super tacones que tienen que ir como mujeres objeto, porque si una mujer tiene que hacer varias tareas, como decimos, tiene que ocuparse de varias cosas y está con unos super tacones, a mí me cuentan. Eso no. Super tacones, super vestidos, super no sé qué, como si las mujeres fuéramos todo el tiempo eso. Esa imagen, tiene que ir a la peluquería. Bueno, y cuándo te pones a leer, y cuándo te pones a escribir, y cuándo haces algo por los otros, y cuándo trabajas para, no solo para ti, sino para los otros que vienen detrás, para que haya mundo después. Entonces, ahí me di cuenta de que todavía hay un trabajo grande para trabajar esa ideología inconsciente. Que dicen que hay una revolución femenina y que están cambiando las cosas y que ahora sale todo el mundo defender a la mujer a la calle, pero que es una apariencia, que nos están engañando, que no hay esa revolución que está por llegar. Pero si la trabajamos, si las mujeres estamos dispuestas a hacer las cosas diferentes, porque seguimos trabajando para ellos, nos seguimos sometiéndose a los hombres, al macho, al pene. Que siga habiendo en nosotras esa envidia, que todavía mirar hacia lo femenino es mirar hacia lo que no sabemos, hacia esa incertidumbre. Y dime tú, si no tenemos miedo hacia esa incertidumbre. Total. Es que ese mensaje que has dicho ha impactado, se ha quedado el silencio, me he quedado yo, las redes, todo, porque, porque es verdad, ves la masa de gente saliendo, reivindicando, pero en realidad es que se está reivindicando, porque me ha hecho pensar eso que has dicho, porque luego ven la publicidad y claro, es que te venden el teléfono y total, que eres una mujerín, no sé cuánto, y claro, te venden algo que no es cierto. Así que nos toca trabajar. Muy bien. Bueno, para seguir con nuestros proyectos, ponemos el punto final del programa de hoy, recordándoles el correo electrónico al que se pueden dirigir para enviar sus consultas, sus sugerencias, para comunicarse con nosotras y también para solicitar sus horarios si desean comenzar su proceso psicoanalítico. Laura les puede atender en Andalucía, en Málaga, si desean encontrarse con ella y Elena Trujillo y Clemón Lunís aquí en Madrid, pero por supuesto que pueden también comenzar su psicoanálisis y viven en otros lugares, porque afortunadamente y gracias a esa evolución de las redes tecnológicas podemos encontrarnos por Skype, por teléfono y por tanto no importa que no nos encontremos físicamente en la consulta, lo que va a importar es el pacto terapéutico que les permita comenzar su tratamiento. El correo electrónico es lasexualidadfemeninarradio arroba gemil.com y agradecerles, por supuesto, que nos estén escuchando, que se suscriban al canal, que si somos más podemos ser mejores, que poco a poco van a ir conociendo todas las cosas que hacemos como integrantes del Grupo Cero y que si además lo comparten en sus redes sociales pues más personas podrán escuchar y seguir y tal vez comenzar su proceso psicoanalítico. Muchas gracias Laura por tu compañía, tu paciencia y tu aliento. Sí, Elena. Muy bien, un beso. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es Radiotentación ¡Suscríbete al canal! Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Hola, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. y motiva el aprendizaje. La recomiendo. El aprendizaje. El aprendizaje. Gracias por ver el video.